Viendo y considerando que la virtualidad es lo que hoy nos mantiene más conectados con todos, bueno, tenemos para ofrecer y volver a invitar a todos a participar de unas charlas que ya estaban planificadas para el mes de marzo con la licenciada Mónica Aquino, ella es psicopedagoga y bueno, por razones obvias se tuvieron que suspender y en esta oportunidad la vamos a llevar a cabo por plataforma Zoom el 10 de julio. Y, María, ¿cuáles son los temas que por ahí uno piensa desde esta actualidad que nos está atravesando con todo lo que se relaciona con la pandemia, con la cuarentena, en temas que, bueno, a ustedes de alguna manera preocupan, alertan, ¿cómo se puede decir? Sí, en realidad en esta oportunidad Mónica Aquino iba a hablar de dos temas que nos parecían que eran sumamente importantes cuando los planificamos ya en el mes de marzo y hoy creo que tiene como mayor relevancia también con la mirada que ella le va a dar en esto de la virtualidad. Por un lado va a haber un taller para padres que la temática es acompañar a nuestros hijos con las tareas escolares y favorecer su autonomía y bueno, y un poco también la idea es poder hablar en esa charla cómo es esto de acompañar en esta instancia de la virtualidad, de organizar, bueno, la vida desde otra manera, ¿no? de recibir las actividades vía virtual, de tener que a lo mejor dedicar otro tiempo y bueno, creo que los papás hoy por hoy necesitamos un poco de ese asesoramiento. Y por otro lado va a haber una charla para docentes que es una capacitación de cómo potenciar alumnos con desafíos en el desarrollo y bueno, también, más allá de los recursos que por ahí siempre cuenta el docente, bueno, en esta oportunidad contar con algo extra porque no es lo mismo estar dentro del aula en donde uno puede observar y dimensionar otras realidades que bueno, hoy a través de lo virtual se complica. Exactamente. ¿Qué temas, no? Porque bueno, uno los planifica en un momento del año, en marzo, pero ahora en este preciso instante vuelven a tener relevancia con otros elementos que los atraviesan y son sumamente importantes porque tanto los padres como los docentes están de alguna manera llevando y remándola en este contexto, bueno, como se puede, ¿no? Sí, tal cual. Mira, la idea de estas charlas en el mes de marzo era, bueno, darle un poco de energía a ese año que empezaba con muchas expectativas, ya sea por parte de los papás, como para decir, bueno, viste que siempre decimos, bueno, el año que viene me voy a organizar distinto para ayudarlo a la tarea, vamos a ver cómo podemos organizarnos. Por el lado de los docentes, bueno, este año voy a empezar teniendo en cuenta algunas cuestiones, bueno, ocurrió que llegó marzo, nos encontramos con esa situación de pandemia y bueno, no solo tuvimos que suspender esta charla, sino que también todo este tiempo, el otro día conversábamos con Mónica, ella nos decía que bueno, hay mucha demanda, muchas consultas y bueno, y ella también se tuvo que posicionar como profesional en decir, bueno, a estos dos temas hay que darle otra vuelta de rosca, o sea, actualizarlo con la realidad que nos está atravesando que bueno, es como vos decís, requiere de mucha mayor información y de otra energía, así que bueno, creemos que está bueno, por más que lo tengamos que plantear a mitad de año, pero creo que termina siendo hasta más positivo por ahí los encuentros pensándolo en esta época, ¿no? Seguro. Ceci, ustedes seguramente como profesionales ya comenzaron a tener contacto con algunos de los niños que por ahí en la habitualidad ustedes atienden. En realidad, nosotros, bueno, esto ya es más personal, pero seguimos bien el protocolo que se va dando desde los decretos del Ministerio de Salud y bueno, en realidad se sigue sosteniendo mucho el trabajo a través de plataforma online, salvo en aquellos casos puntuales en donde bueno, realmente el niño no puede realizar la terapia y entonces bueno, ahí sí se intenta realizar encuentros personales, pero bueno, la realidad es que si bien todos queremos salir, también ocurre que por ahí el niño se ha acostumbrado a trabajar desde casa, con estas herramientas, bueno, y también verlo como algo positivo, ¿no? Porque la tecnología bien utilizada puede ser terapéuticamente útil. Claro, que es como ustedes se vinieron manejando en este último tiempo, seguramente a lo mejor la evaluación que hacen no es la misma desde lo presencial, porque hay algunos que se necesita estar con los chicos. Totalmente, pero bueno, usando un poco también la palabra que está de moda ahora, hay que reinventarse y bueno, y hay que también buscar otras estrategias, otras alternativas y bueno, todo lo que pueda servir para seguir sosteniendo y llevando adelante, en este caso, los tratamientos. Sí, por eso la mirada de los profesionales, específicamente desde cada una de las áreas, es muy importante. Bueno, reiteranos entonces el día que se va a realizar a través de la plataforma Zoom este encuentro y de qué manera, bueno, quienes estén interesados por ahí pueden acoplarse a la propuesta. Buenísimo. Bueno, el viernes 10 de julio, por plataforma Zoom, va a haber dos charlas, a las 14 y 30, está programada para padres, que es un taller para padres, para acompañar a nuestros hijos con las tareas escolares, para favorecer su autonomía, y a las 18 y 30, también el viernes 10 de julio, va a haber una capacitación docente de cómo potenciar alumnos con desafío en el desarrollo. Ambas charlas a cargo de la licenciada Mónica Aquino, ella es psicopedagoga de la ciudad de Santa Fe, y bueno, el encuentro tiene una inversión de 350 pesos para cada charla, a lo cual a todos aquellos que estén interesados a inscribirse, que no pierdan tiempo, que lo hagan, ya sea a través de las redes sociales del Face de enlazados, o poniéndose en contacto con mi teléfono, que es el 0342-155-144-491. Y bueno, invitamos a todos porque la verdad es que está buena la propuesta, creo que puede llegar a ser muy útil, y bueno, intentar recaudar un poco de información que en estos momentos por ahí viene bien, sobre todo cómo acompañar a todos, ya sea a los docentes y a los alumnos. Seguro. Muchísimas gracias, Ceci, por... No, gracias a vos, Bárbara, y bueno, esperamos que haya una muy buena convocatoria.